¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que el humor es una buena herramienta para ligar? No. Es fatal, es pésima el humor para ligar. Entiendo que sí, pero tú la utilizas. No, va en serio, que no creo que sea una herramienta para ligar. ¿Me estás jodiendo? Es una falacia, es un engaño. Eso lo dicen las mujeres. A mí yo solo quiero un hombre que me haga reír. ¿Esto? Eso, claro. Y entonces el tonto que se lo cree dice hostia, me voy a hacer reír a todas las mujeres. Si tú eres tonto y tú lo has creído, yo siempre lo comparo el humor con el masaje de Asquero 7. O sea, es ese cuando tienes... Cabrón, te está muy bien esto, tío. Vale, sigue, sigue. Por favor. El concepto ya, enséñate. El masaje es como el humor. Es decir, si lo vas a hacer, hazlo bien y con seguridad. A mí no me vengas a... Te hago un masaje, pero no aprieto. Lo justo, que no es ni caricia ni masaje. Y te hace como... Te estás generando... Quita, que das que te es, esas que te es. O apretas, o caricia. Pero no hagas ahí... Te da una sensación como... Hostia, tío, quita. Ha cantado. Quita de ahí, coño. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no te habrá pasado el típico colega que viene y te dice... No, colega no. Bueno, sí. ¿Qué dices? Bueno, pues cuéntanos tu experiencia con el masaje. No, 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 por favor. A ver qué me va a regalar mi novia. Por lo de la compensación de precios. O sea, eso que siempre pones un límite, pero luego... Alguien dice... Ey, ¿para qué va a ser poner un límite? ¿Para saltarlos, no? Que luego vas tú y dices... Pues no quedamos que 20 euros, que no nos pasaríamos. Ay, cari. Pero ¿cómo vamos a poner a nuestro amor un límite? Si nuestro amor no tiene límite. ¿Tú qué me has comprado? Yo, pues... El DVD de Blu-ray, de Titanic. 19,90. No puedes ver las veces que quieras, que nuestro reproductor tampoco tiene límite, como nuestro amor. Tú te vendes como cómico, pero en realidad yo creo que eres un gran experto en el mundo parejil. El mundo parejil... Pues también. He vivido todas las facetas del mundo parejil. Es que ahí es donde voy. Tus espectáculos, sobre todo, se nutren de lo que ocurre entre esas dos personas que dicen amarse. ¿Que dicen amarse? Hay que decirlo así, ¿no? No lo sé, algunas se aman, ¿no? Algunas, algunas. Habrá parejas en su casa, sí, abrazados. Algunas tenemos esa suerte. Y ahora mismo ha generado polémica con la chica, preguntando al chico, ¿tú dices amarme o me amas de verdad? Ahora están en el sofá. Claro. Y estamos iniciando una tercera guerra mundial. En este mismo momento, porque él no sabe cómo salir. ¿Y cómo sale? No puede.